¿Puedes tener algo más a partir de la semana? Yo creo que si no os mientes, me he quedado en prisión por un desierto en el colegio y que nada, me he sufrido mucho, me he quedado en mi casa para cancelarme todo el rato y por nada. Muchas gracias. ¿Cuándo tenía el propio día? Yo tenía que ir a la semana. De acuerdo, quedaría por la semana.